Buenas familias, somos Entavía y venimos a presentaros nuestra Vertiginosa Baranda, nuestro tercer trabajo, un disco autoproducido y quizás el más artesanal de los que tenemos hasta el momento. El título que da nombre al disco, Vertiginosa Baranda, representa esa seguridad y ese vértigo que es enfrentarse a ese precipicio que a veces resulta la vida. Así que estas canciones nacieron muchas en ese proceso desde que salimos de la pandemia hasta ahora y bueno, refleja un poco esa circunstancia. Vertiginosa Baranda está compuesto por un puñado de canciones que van de cómo la poesía se puede hacer canción, de cómo la tradición a veces hace que se evite la censura y de cómo canciones protestas se convierten en tradición y de cómo a veces las leyendas cuentan historias. Este disco, este nuevo trabajo, lo hemos producido nosotros mismos en nuestro entorno más privado y familiar. Aquí tanto como en el local, con nuestras propias casas. Y las ilustraciones que he dibujado también reflejan un poco este proceso que hemos estado siguiendo estos últimos años desde pandemia. Un poco los sentimientos que están a flor de piel, un poco reflejan todo este sentimiento que también se refleja en nuestra música. Y por último, como en otras ocasiones, vamos a necesitar de vuestra colaboración para poder sacar este proyecto adelante. Y para ello hemos creado unas recompensas que podréis encontrar en la plataforma Verkami. ¡Arrancando motores! Gracias y por favor. A la de tres decimos ¡Hola gente! ¡Una, dos y tres! ¡Hola gente! ¡Hey! ¡Hola gente!